bien amigos de gente de redes seguimos ya analizando continuamos con este análisis que estamos haciendo sobre premios soberanos pero nos vamos a detener exclusivamente en los dos gran soberanos mire alicia ortega y luis segura dos grandes soberanos muy merecidos ahora bien en el caso de don luis segura se esperaba si ustedes ven tal como le dije hace unos momentos y ven el el live que hice antes del premio soberano estaba dentro de los favoritos que sonaban alice ortega nunca sonó porque la mayoría de veces esos esos murmullos se hacen a raíz de las pretensiones de quienes votan para el soberano y más o menos tú dices bueno lo que parece que va a estar por esta vía pero al parecer alguien quiso congraciarse con alicia ortega luis segura si estaba ahí en esa lista pero con alice ortega parece que alguien quiso congraciarse y no porque ya no se lo merezca ella sí se lo merece y se lo merece ahora tal como le dije hace un momento alicia ortega no es dominicana alicia ortega tiene como contraparte o como competidora a nuria piedra y nuria piedra tiene unas cualidades primero nuria piedra nació en el área del espectáculo en nueve en calientísimo del nueve nació en el entretenimiento nuria piedra aparte de eso su trayectoria su historia y luego cuando se mete el periodismo de investigación mucho antes que alicia ortega se llegara a mencionar el nombre de alicia ortega en la república dominicana es más que alicia ortega pisara república dominicana nuria piedra comenzó a hacer un trabajo de investigación importante y a darle sentido a las denuncias periodísticas llegando a influir de tal manera en que los gobiernos pusieran atención a estos trabajos entonces no podemos no creo yo en mi percepción que no podíamos premiar primero alicia ortega si es por trayectoria ahora a veces un periodista hace un trabajo en un año tan importante que tú dices no espérate vamos a hacerlo de año vamos a adelantar pero ese no es el caso ese no es el caso ya el periodismo de investigación ahí tenemos a yulisa cépedes que da muchísimo palo desde el canal 37 tenemos aparte de muria y de alicia ortega no la tenemos tenemos en los últimos programas que son especializados en investigación programas que son a 5 los últimos son así un programa especializado en investigación que hacen muy buen trabajo ahora por trayectoria Nuria iba primero y ahí es que que no no le encuentro de verdad la coherencia a ese a ese soberano porque yo creo como que debe haber un hilo conductor debe haber un protocolo de cómo se entregan los premios soberanos sobre todo el gran soberano debe haber un protocolo se lo hemos negado a maita la primera mujer que apareció en televisión dominicana negado negado a tal punto que en un momento ella fue llevada engañada para entregar el gran soberano y le entregaron un reconocimiento engañada totalmente entonces ahora que era la oportunidad de reivindicar eso se lo dan a dos a dos personas de más de 100 años eso hubiese sido oye algo que hubiese borrado los huevos de la ceremonia pero con Alicia Antetega nadie se niega a que lo merece y que está bien no 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 mucha gente le gusta le gustó la selección ahora de verdad que no entiendo yo no entiendo cómo quiere aprobar que selecciona lo grande soberano cómo lo selecciona si es que por trayectoria si es por amiguismo si es por recomendación eso ya no lo sabemos no lo sabemos porque de verdad de verdad que además de sorpresivo Alicia Antetega está ahí joven que lo podía esperar se debió de dárselo a Nuria después a ella inclusive dárselo a los dos para no poner a nadie por encima de nadie pero ahora hay que buscar un gran soberano a Nuria y ver si ella lo acepta así entonces ese es el punto discordante en cuanto a estos gran soberanos el 2021 bien entregado al papá de la bachata muy segura el 2023 muy bueno pero pero tiene su pero su pero y el pero está en que se debió primero premiar a la dominicana a la dominicana pero pero no por dominicana no 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 porque Alicia Antetega para mí es más dominicana que que cualquiera no 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 por eso eso no es problema el problema es que que cuando Nuria empezó nadie se sabía quién era quien era Alicia Antetega en el país cuando Nuria decoyó y comenzó a dar sus primeros palos periodísticos nadie sabía quién era Alicia Antetega en este país pero aparte de eso Nuria viene de una trayectoria tan larga que comenzó en el entrenamiento calentísimo del 9 ese es el punto para darle un poquito de coherencia porque imagino que sea más discusión en cuanto a quién va a ser y se exponen todos estos argumentos ahora cuando tiene el compromiso de dárselo a fulano porque una marca te lo pidió porque hay porque tú quiera agradarla porque eso es otra cosa porque aquí hay de merecedores del soberano hay una fila y larga del gran soberano la fila es larga hay unos compromisos viejos que no se han cumplido y ahí solamente le voy a ir comenzando por una mujer que cumplió 105 años que gracias a Dios todavía mantiene una salud que puede que esperemos que que aguante el día que es acrobarte de ciudadarse lo que es María Cristina Camilo pero ahí hay figuras existen figuras en el ámbito artístico dominicano que ya que ya no ya 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 no no se entiende por qué no tiene un soberano por ejemplo Jochi Santo Jochi Santo que muchos lo pueden catalogar como el 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 que se hace autoproclama el el para mí es Jochi Santo Jochi Santo hay otros otros artistas que con la trayectoria suficiente de soberano bueno por ejemplo a mí me gustaría ver con un gran soberano en la mano a artistas como por ejemplo mira Fóstumo Luis Díaz usted usted pudiera ver por ejemplo ya Edi Herrera la madurez que ha alcanzado Edi Herrera Miriam Cobus no hay que esperar no hay que esperar que ellos se mueran o que estén o que estén retirados para darle el premio soberano y así por el estilo yo Cecilia García que que Cecilia García no ha hecho en el arte dominicano que no ha hecho diga digamos usted que no ha hecho y si por un año de trayectoria como es el modo de agua gente por un año de trayectoria hay que traer a su exaldaña y dáselo hay que dáselo a su exaldaña porque esa muchacha ya no puede acumular más éxitos y que en su país no le hayan entregado el mayor premio al arte es larga la fila aquí no podemos pasar el día mencionando nombres que merecen un soberano y algunos que murieron sin un soberano muchos que murieron sin un soberano entonces hace falta mejorar el criterio de acroarte para hacer esta lección yo soy David Ruiz y esto es el TRD viva expresión de dominicanidad bye y esto es el TRD